¿Por qué no entraste? Porque no tengo hígado para ir a mentirle en la cara a tu marido. Bueno, ya arranca de una vez. Un momento. Ponme atención. Aquí están los boletos. ¿Qué pasa? Al aeropuerto te va a ir a recoger una persona de mi entera confianza. Igual de regreso te va a llevar y te va a traer del hotel. ¿Está claro? Te quiero, Dani. Te voy a cumplir lo del disco. Lupe, por caridad, sé discreta. Eres una mujer casada. ¿Qué pasa? Creí que no iba a venir. Señor. Gracias. Permítame. Sí, claro. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias. Permiso. Hola. ¿Quieres conseguir una buena nota para tu revistucha? Que no sabes con quién se acaba de encontrar Héctor Fregoso por aquí. Pero mi, ¿dónde estás, querido? ¿Dónde estás jugando? ¿Dónde estás jugando? Se cortaron las piernas. Dios mío. Dos piernas izquierdas tenés. Qué terribles que son, Dios. ¿Dónde estás, portero? ¿Dónde estás, portero? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Qué es tu, portero? ¿Dónde estás, portero? Cuál, portero? ¿Dónde estás, portero?